Hoy Prat-Gay presentó el presupuesto en el Congreso. Anoche estuvo acá en TNN a dos voces, en una entrevista, se difundió la entrevista con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Decía esta cosita, Prat-Gay, a ver. Sabíamos que no íbamos a poder resolver 12 años de mala praxis en 6 meses, ni siquiera en un año. Y le dijimos a todos los argentinos con muchísima claridad la dificultad de lo que habíamos recibido. Y dijimos con muchísima claridad, algunos se lo tomaron para la joda. Algunos se lo tomaron para la joda, pero dijimos que en el segundo semestre íbamos a empezar a ver una mejora notable en las distintas variables económicas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Bien marcadito, los de se tomaron para la joda. Y la verdad que, qué sé yo, un poco, uno se había tomado para decir, escúchame, empieza el segundo semestre y no pasa nada. Y ahora los datos de la economía parecen empezar a darle algún pedacito de la razón a Prat-Gay y al gobierno. Vamos a ver. Prat-Gay, calladito, ojo, el que dice. Y levantamos el cepo, sin desastre. Salimos del default, después de la red con los fondos buitres, sin desastre. La inflación, fue un desastre, pero ahora está bajando. No dice él un desastre, eso lo decimos nosotros. Y así otros indicadores. Vamos a ver, por ahí, como decía Oliveto hace un rato, entre que la Corte le acomodó un poquito el tema de las tarifas a los opapos, no tienen más remedio que ir a la audiencia y bajar a un tercio o menos el aumento del gas que se esperaba, por ahí, los que se tomaron un poquito de joda, según Prat-Gay, el tema de que si al final del año la economía levantaba, por ahí tienen que darle un cachito de la razón a Prat-Gay y al gobierno de Macri. Vamos a ver, al presentar el presupuesto, ¿qué dijo hoy Prat-Gay? Porque, recordamos, se pronostica 3,5% de crecimiento después de 5 años de recesión, sería una gran noticia para el 2017, 17% de inflación, que sería más que una gran noticia, un milagro, y el dólar a 18 pesos, que vamos a ver porque el dólar tiene razones que la razón no entiende. Y el déficit fiscal va a subir 4% el año que viene, según el presupuesto. ¿Qué dijo Prat-Gay a propósito de esto? Que ser más agresivos en la reducción del déficit, y ojo, bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, son, digamos, la llave mágica para que cualquier economía, y sobre todo la Argentina, se acomoden. Pero el déficit fiscal no va a bajar el año que viene, sino que subiría un 4%. Va a ser, decía, dice Prat-Gay hoy, ser más agresivos con la reducción del déficit fiscal, esto es achicar el gasto del Estado, textual, mataría la incipiente recuperación económica y recaería en lo que menos tienen. Así que apareció un costado sensible, sigue el gradualismo, y así viene el presupuesto. Vamos a ver, Abel Medina dijo acá recién, hay ánimo de que se converse y salga. ¿Qué es lo que salió esta semana también? Salió el llamado a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo el juez Ercolini, hace una semana habíamos anticipado, dijimos, ¿qué pasa si entre mañana, el viernes aquel, o el lunes Ercolini decide llamar a indagatoria aceptando el pedido de los fiscales? Fue el lunes. La expresidenta va a indagatoria, paso previo a un posible procesamiento, por el plan sistemático, según los fiscales, plan sistemático, para saquear al Estado a través de la obra pública con la millonada infernal que le dieron a Lázaro Báez. La plata iba a Lázaro Báez. Si volvía o no, es algo que también va a tener que investigar la justicia. A la presidenta, además le inhibieron todos los bienes, el juez, eso es feo, que no te dejen tocar lo que es tuyo, hasta que se vea si te lo ganaste en buena ley, es un poquito de fulería. Pero bueno, así están las cosas hoy en la justicia para Cristina y para muchos funcionarios de lo que fue su gobierno. A propósito de lo bien que le fue a Báez, gracias a la generosidad y a la habilidad de los Kirchner y a la habilidad de Báez para ganar licitaciones, sin duda, tiene estas migajas en su patrimonio. A ver, director. Las propiedades de Lázaro Báez. Hasta fines de agosto, al testaferro y socio de los Kirchner, preso desde hace cinco meses, le habían encontrado más de 250 propiedades, entre ellas 147 casas, estancias y departamentos en Santa Cruz, 49 en la ciudad de Buenos Aires y más de 20 en Córdoba y Chubut. También tiene bienes en Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco y Mendoza. En Capital Federal, es dueño de un edificio de 24 departamentos. Y en la provincia de Buenos Aires, tiene un complejo de 79 unidades en un barrio cerrado de tortuguitas. Entre 2002 y 2014, el patrimonio declarado creció el 12.127%. Desde el año 2008, el empresario le pagó a los Kirchner más de 5 millones de dólares por habitaciones que nunca se ocuparon en los hoteles de Otesur. Es allí donde está la raíz del caso de lavado de dinero que complica a Cristina Kirchner. 12.127% creció el patrimonio declarado el señor Baez en la década ganada por él. Y como esta historia no termina, porque todo el tiempo, ahora que la justicia se decidió a moverse un poquito, aparecen cosas, apareció el dragón. Es la continuación de una historia. Cómo seguirá no sé, pero cómo viene vino así. Cómo seguirá no sé. El dragón de Carbone, Walter Carbone, tesorero del gobierno de Scioli, tesorero de la campaña, se supo ayer, pasó de ser el dueño de un locutor y una actividad honorable y decente a irle bárbaro. Y a tener un dragón con una caja fuerte en el parque de su casa, en el country abril. Qué sé yo, que se lo explique a la justicia, no, no, no. Solo lo que hace es recordar que hay una sucesión de fotos, la rosadita, va yendo al convento de las pobres monjitas a llevar 9 millones de dólares, la caja de seguridad de Florencia Kirchner, ahora el dragón del hombre de Scioli, que son un hilván perfecto. Digo, si el gobierno tiene un montón de problemas en el área social como los tiene, en el área política esto le allana bastante el camino. Así que mucho le debe el presidente Macri a la señora Cristina y a su grupo de amigos y favorecidos por el aire político que consigue mantener. Por eso seguramente quiere el señor Macri que la señora Cristina, si es posible, sea candidata incluso. Porque le asegura la división del peronismo el año que viene. Pero esas son cosas de las que vamos a hablar con tiempo. Un datito a propósito de Scioli, el jefe político en última instancia de este señor del dragón en el parque, se reunió la CGT con el partido justicialista. La CGT viene hablando con todo el mundo, con la iglesia, con los intendentes, con los legisladores, se reunió con el partido justicialista. Pidieron que no vaya Scioli. Antes del dragón, porque dijeron que no quieren tener nada que ver con nada que parezca kirchnerismo o gente que está al mando de Cristina. Un poco injusto serán para Scioli, pero bueno, los sindicalistas por algo lo habrán hecho. Fue Gioja, el presidente del partido justicialista, fue a ver a los gremialistas. Se pusieron de acuerdo en todo, pero Scioli no estuvo. Dijeron, bueno, tenía un problemita de agenda. La CGT, ahora, los que estaban de un lado y los que estaban en otro, se juntaron todos y dicen, no queremos nada que parezca dominado por Cristina. Y Juan Carlos Smith, uno de los del triunvirato de la CGT, dijo, los que nos condujeron al naufragio no nos pueden llevar ahora a un puerto seguro. Sabe de lo que habla Smith porque es capitán de barco, del gremio de dragado y balizamiento. Así que, no hay buena onda para la señora y para quienes están a sus órdenes.